El premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Porque ahora Movistar también es televisión, internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos cada vez más para conectarnos. Movistar, elegí todo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En Personal Fiber Telecable Edición, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecable Edición, con vos a donde quieras llegar. Conexión Show es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad. Con la conducción de Ale Peñalba, por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Qué lindo reencontrarnos el sábado pasado. Hay compromisos y un poquito de enfermedades del invierno, pero acá ya estamos de vuelta en este día de puro sol, con frío en Buenos Aires, con 14 grados, disfrutando de la belleza de la ciudad y de estos días en los que tenemos un hueco un poco más generoso para entregarnos el ocio, al placer, a las cosas que nos conectan con aquello que nos hace bien y que nos permite recargar pilas. Así que en este día lindo y frío, en un fin de semana que es realmente muy importante, vamos a ir hablando luego, ya es de público conocimiento, pero estamos a horas nada más de instancias muy importantes, así que arrancando un fin de semana que no es un fin de semana más. Pero como nosotros acá en Conexión Show tenemos el propósito de hablar de nuestra agenda, el espectáculo, el entretenimiento, la cultura, aquellas cuestiones del estilo de vida de este tiempo que nos toca y hablar del turismo, les propongo en nuestra sección Hashtag Destinos, arrancar hablando de nuestra ciudad, porque hemos viajado mucho acá a través de las entrevistas, pero la verdad es que la ciudad de Buenos Aires es en sí mismo un destino turístico. Por eso hoy le quiero dedicar un rato a este tema y conversar con Federico Esper, que es el director general de inteligencia de mercados y observatorio del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandra, soy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Bueno, qué gusto saludarte. Sí, gracias. Pasaron ya las vacaciones de invierno, ese momento en el que vemos quizás en mayor volumen, no sé si en mayor volumen o porque estamos más atentos y con más tiempo libre, vemos la circulación del turismo, del turismo que llega de distintos lugares del mundo, pero también de los propios argentinos que desde otras regiones del país se vienen para acá. Sí, como decís, bueno, la ciudad de Buenos Aires es un destino turístico en sí mismo, es cada vez más atractiva para tanto los turistas de nuestro país como turistas extranjeros. La verdad que este año la cifra del turismo viene muy bien, venimos creciendo a ritmo de dos dígitos y bueno, cada vez más hay turistas extranjeros en la ciudad y eso, bueno, dinamiza la economía, genera empleo, permite, digamos, que cada vez más haya nuevas experiencias para el visitante y eso, bueno, va dinamizando a los pequeños y medianos emprendimientos que están vinculados con la actividad turística y también en la ciudad. Claro, nosotros estamos más acostumbrados, Federico, a hablar de las propuestas concretas, ¿no? Pero es muy interesante desmenuzar un poquito ese funcionamiento del turismo en la ciudad de Buenos Aires, en números, porque es un dominó que arranca con la llegada del turista pero que después, viste, va derramando en un montón de personas. La enorme cantidad de mano de obra que hay en la industria turística es muy valiosa. Sí, totalmente. Mirá, para que tengas una idea, el año pasado llegaron a la ciudad de Buenos Aires 2,7 millones de turistas extranjeros, turistas internacionales y de diversas partes del mundo, ¿no? Principalmente... ¿De dónde vienen? Y principalmente vienen lo que sería la región americana, ¿no? Hablando de Latinoamérica, principalmente de Brasil, el 25% de los turistas llegan de Brasil, para que siempre fue un mercado muy importante, tanto para la ciudad de Buenos Aires como para la Argentina en general, ¿no? Es un mercado, bueno, con un gran conocimiento de la ciudad, pero siempre también hay nuevas capas, digamos, de clase media brasileña que comienza a viajar y su primer destino internacional es Buenos Aires. Ese es un dato muy lindo, ¿no? Es muy significativo. Sí, sí, porque disfrutan bastante de la ciudad, del tango, la cultura, del entretenimiento, toda la diversidad de actividades que hay para hacer aquí en la ciudad. El mercado chileno también es un mercado que ha crecido bastante y más allá en el mercado limítrofe el gran dato es el crecimiento de los mercados un poco más lejanos, ¿no? Como Estados Unidos, Europa o incluso los que están un poco más lejos. Esos son turistas de los países europeos y de Asia que se quedan más días en la ciudad y por lo tanto, bueno, gastan más, ¿no? En definitiva... Claro, porque son viajes que no funcionan como una escapada, ¿no? De unos pocos días o de una semana. Con el mismo criterio con el que nosotros nos vamos a Europa cuando podemos, ¿no? No nos escapamos como a Uruguay. Claro, totalmente. Cuando algún europeo o asiático, bueno, cruza el océano Atlántico, obviamente aprovecha varios días para quedarse aquí en la ciudad de Buenos Aires y también visitar otros destinos de Argentina, ¿no? Por eso siempre es interesante, bueno, renovando las propuestas, la oferta turística y como comentábamos, cada turista que llega se aloja en hotel, gasta en excursiones, en traslados, en museos, en gastronomía, en teatro y todo eso, bueno, dinamiza la oferta cultural, la oferta de entretenimiento y sobre todo va a ser dando empleo. Bueno, ingresa, digamos, divisas extranjeras a la ciudad y esto también te ayuda a motorizar el consumo de bienes y servicios aquí en la capital. Aproximadamente, ¿cuál es el dinero que destinan esos turistas a su paso por Buenos Aires? ¿Cuánto gasta promedio? El año pasado el impacto del turismo internacional fue de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que es un montón de dinero, digamos, que ingresa, que inyecta lo que es el consumo de bienes y servicios en la ciudad, con lo cual distribuido eso, digamos, a lo largo del año son varios millones de dólares por mes. Que, bueno, que como te digo, consumen y eso obviamente sostiene muchos de los emprendimientos que hay en Buenos Aires vinculados a la hotelería, a la gastronomía, ¿no? Centros culturales, teatros, museos. Bueno, sobre todo, cada vez más el turista quiere conocer lo auténtico, ¿no? Lo local. Claro. De cada ciudad que visita y, bueno, le hace adentrarse un poco en lo que tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, en este caso, de nosotros los porteños, ¿no? O sea, más allá de, por ejemplo, en el caso del tango, más allá de ir a la cena de tango, que está muy bien y con una muy buena propuesta cultural, artística y gastronómica, también los turistas van cada vez más a las milongas, ¿no? O a las escuelas de tango para realmente conocer cómo se baila el tango. Entonces, es un ejemplo concreto de cuestiones que acercan cada vez más al turista internacional con lo que es la identidad porté. Claro, esto que vos decías de Brasil, ¿no? Ellos realmente tienen una vocación, un gusto por conocer mucho su país. Entonces, que el destino que elijan para su primera salida sea el nuestro es muy valioso y vienen a encontrar eso. Vienen a encontrar identidad. Sí, realmente, bueno, Buenos Aires es una de las grandes capitales de Latinoamérica, sin duda, las grandes capitales del mundo y, bueno, estar tan cerca de Brasil en ese sentido a nosotros nos favorece porque, bueno, a partir de una hora y media de vuelo de lo que es Porto Alegre o dos horas, dos horas y media de San Pablo, que son grandes centros emisores, bueno, pueden gozar aquí de una enorme oferta cultural, de entretenimiento, sobre todo gastronómica, ¿no? La propuesta gastronómica de la ciudad es muy fuerte incluso con diversidad de platos típicos, de restaurantes, restaurantes argentinos, de comida argentina, también, obviamente, cocina latinoamericana, europea, y, bueno, eso tiene un posicionamiento muy fuerte en lo que es Brasil y, por eso, digamos, creemos que es un gran atractivo para ese mercado. Pensando en aquellos que todavía no nos descubrieron o que están en proceso de descubrirnos, ¿hacia dónde apuntamos para crecer? ¿En qué sentido lo decís? ¿Qué regiones? ¿Qué países? Ah, sí, sí, también, perfecto. No, bueno, nosotros, desde lo que es la Ciudad de Buenos Aires se promociona, se hace acciones de comunicación y de promoción tanto presencial en ferias internacionales, no solamente, como te decía, latinoamericanas, sino también a nivel internacional en las principales ferias de turismo del mundo, ¿no? España, Francia, Reino Unido, los principales países europeos emisores de turistas siempre son buscados por todos los destinos, en ese sentido, nosotros trabajamos bastante para posicionarnos en esos mercados, también el mercado de Estados Unidos, sobre todo lo que es a través de lo que es el mercado de lujo y el mercado de congresos y convenciones, ¿no? El turismo corporativo, o sea, el turista que viene no solamente por ocio, sino también por negocios, a un congreso, a una conferencia en la ciudad, también es un atractivo muy importante para nosotros y aparte tengamos en cuenta que ese turista que viene de negocios siempre se queda algunos días más, no solamente viene al congreso, sino que aprovecha y se queda o en el precongreso o en el postcongreso a través de algún tour o alguna oferta específica y eso también garantiza una cierta fidelidad con el destino o que ese turista conozca por primera vez la ciudad viniendo a un congreso y después quiera volver a la ciudad ya más por motivos Dios y con su familia. Claro, por supuesto, el que viene por trabajo después termina contribuyendo como el boca a boca, ¿no? Llevándose una buena experiencia seguramente o la recomienda o vuelve. Claro, totalmente, la mayoría de ellos quieren volver y regresan ya más con su grupo familiar, eso también es una forma de atraer ese tipo de turismo a través de no solamente de la oferta de hoy sino también de lo que es la oferta corporativa, ¿no? Porque, bueno, también lo que son congresos, los grandes congresos de asociaciones médicas u otras especialidades con la infraestructura que hay aquí hotelera y con el centro de comprensión en la ciudad, bueno, se ha jerarquizado bastante todo el segmento y hoy por hoy es posible competir con grandes capitales en el mundo para atraer a los principales congresos que traen más de 5.000 o 10.000 personas. Federico, eso en términos del turismo internacional, pero también es muy valioso el turismo que se produce desde dentro del país, ¿no? Esta dinámica en la que nosotros vamos hacia otros puntos que son muy atractivos, no sé, las cataratas, Mendoza, la Patagonia, pero también aquellos que viven en esos lugares, en esas regiones, cuando pueden, cuando tienen un tiempo, vienen a conocer Buenos Aires o a disfrutar por segunda, tercera vez. Sí, totalmente, para que tengas una idea, son más o menos 7 millones de turistas argentinos que visitan la ciudad todos los años por diferentes motivos, pero atraídos muy fuertemente por lo que es toda la oferta cultural, gastronómica, toda la oferta para hacer compras, toda la oferta gastronómica también y la diversidad que tiene esta ciudad, ¿no? De algún modo es una ciudad como que nunca para, como que nunca duerme y eso es un atractivo muy interesante para, bueno, para todos los argentinos que quieren pasar unos días en la ciudad y poder disfrutar de una multiplicidad de actividades que hay para hacer aquí, de ocio, de recreación, incluso de espectáculos, a veces también espectáculos internacionales muy potentes que suelen venir aquí a la ciudad de Buenos Aires y eso, bueno, es un flujo muy importante que también, obviamente, contribuye al consumo, ¿no? De excursiones, de hoteles, de agencias de viajes, toda esa serie de actores del sector turístico y toda la cadena de valor del sector que realmente, bueno, es muy potente no solamente atraída, como te decía, por el turismo internacional sino sobre todo por el turismo doméstico, por el turismo argentino en la capital. Claro. Más o menos está definido cuáles son los lugares que más nos eligen del país, ¿de dónde vienen más? Los principales mercados, digamos, las principales provincias que obviamente visitan la ciudad son propiamente aquí de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un lugar muy, bueno, es muy grande, hay mucha población allí y la verdad que es frecuente la visita a distintas ciudades de la provincia que es la capital. También lo que es Córdoba, Rosario, Mendoza, ¿no? Son grandes centros emisores de turistas para Buenos Aires y, bueno, la verdad que es un orgullo, bueno, que cada vez más puedan venir y disfrutar algunos días en familia, ¿no? Sobre todo por la gran cantidad de actividades gratuitas que tiene la ciudad para presentar. Claro, yo pensaba la cercanía incluso de destinos turísticos atractivos como, no sé, Mar del Plata, la Costa Argentina, hay una sinergia, ¿no?, entre uno y otro para sumar y en definitiva salir todos favorecidos. Sí, por supuesto. Además, tengamos en cuenta que a partir de lo que es la nueva ciudadana a nivel doméstico, ¿no?, con la aparición de las compañías low cost y la modernización de las que se han sido las terminales aeroportuarias, no solamente aquí en Aeroparque, sino en muchísimas ciudades del país, bueno, eso también te tracciona mucho turismo, ¿no?, porque cada vez más hay nuevas capas de la población que pueden viajar y también las tarifas han bajado y eso también te permite que, bueno, que la gente se anime a... A ver, Federico, ahí tuvimos un poquito de mala señal, pero me parece que recuperamos ya y podemos continuar bien. Esto que decís es muy importante, ¿no?, la conectividad. Dentro del país me parece que eso es un cambio trascendente, porque nosotros somos un país muy grande y no nos hemos caracterizado en estos últimos años por tener una conectividad a la altura de las necesidades. Sí, no, todavía Argentina está por debajo de los niveles de vuelos por pasajero que tienen otros países de Latinoamérica, pero estamos en ese camino hace ya algunos años, ¿no?, con lo que te decía, la modernización de muchos aeropuertos, la ampliación de pistas, capacidades para atención a los pasajeros y sobre todo la aparición de nuevas compañías que, bueno, permiten volar ya no solamente hace desde Buenos Aires sino también entre propias provincias que también obviamente eso favorece a un mayor flujo de turismo entre todo el país. Claro. Bueno, son realmente noticias muy alentadoras, es muy lindo como porteño ver que la ciudad es elegida, que aquellos que vienen por primera vez la disfrutan, se asombran con las bellezas, con todo lo que hay acá, ¿no?, a nivel gastronómico, bellezas naturales, la vida cultural que tiene esa energía que Buenos Aires tiene al andar en la calle, así como cuando uno va a otro lado y se asombra y se emociona y tiene ganas de quedarse más. Sí, totalmente, aparte, lo que decíamos un poco, más allá de toda esta oferta gastronómica y cultural en los principales barrios, ¿no?, tal vez más visitados, nosotros cada vez más impulsamos el turismo a más barrios para que justamente la identidad y la propuesta cultural y de entretenimiento que tiene cada barrio para ofrecer pueda ser también disfrutado por los turistas, ¿no?, entonces eso permite un mayor impacto económico y cultural en los barrios, de algún modo expandir territoriamente el turismo para que los beneficios económicos no queden concentrados solo en los barrios más turísticos, sino también en los barrios que van cada vez y están recibiendo más turistas y eso, bueno, contribuye también a que el destino revitalice su oferta y actualice, digamos, su propuesta para los visitantes que van viniendo en forma periódica aquí a nuestra ciudad. Sí, esa idea de descentralizar, ¿no?, incluso en este concepto que no sea solamente el Teatro Colón, el, no sé, el Obelisco, la Plaza de Mayo, San Telmo, sino abrir que vayan a Basto, que vayan a las Barrancas de Belgrano, no sé, ¿viste?, Sí, sí, por eso, bueno, el caso concreto, por ejemplo, de Belgrano que mencionás, que hay varios museos al barrio chino, incluso con la, bueno, la revitalización del viaducto Mictre, ahí ha quedado bastante integrada toda la, toda esa parte de la ciudad, con lo cual hay una revitalización comercial y sobre todo turística, es una propuesta muy integrada en la agenda de los turistas. Eso permite, cada vez más, bueno, que los turistas ya puedan decir, no solo voy a los dos, tres sitios más conocidos, sino también adentrarse en las costumbres de cada uno de los barrios que tienen oferta concreta, ¿no? Federico, muchísimas gracias por este rato, es sábado, así que valoramos doblemente poder tener esta charla. No, no hay problema, muchas gracias a ustedes por permitirnos la difusión de nuestras actividades y bueno, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias, que sigan llegando todos, del país y del mundo. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. Un saludo grande. ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando Conexión Show con Ale Peñalba. Bueno, qué lindo, qué lindo, porque lo tuvimos esta semana, mitad de semana en el Luna Park. Sí, como hace siete años en su última presentación en ese lugar tan importante para la música argentina, pero también como hace 44, si no me falla la memoria, porque en el 75 se despedía ahí de sui generis. Y estuvo acompañado de Nita, así que fue un muy lindo momento y muy lindo escucharlo acá a Charlie otra vez. Pero les quiero decir que la ciudad de Buenos Aires vibra con muchas cuestiones al mismo tiempo, ¿no? Por un lado en la semana, el miércoles, Charlie García vuelve al Luna Park, pero al mismo tiempo el día jueves se lanza el festival y en unos días el Mundial de Tango. Así que las actividades son muchísimas, van a estar involucrados más de 2.000 artistas, son muchas las sedes. Con este mismo concepto del que hablábamos recién en la nota con el Ente de Turismo, el Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, descentralizar. Hay mucho en el centro, pero hay mucho en el resto de los barrios. Y una de las artistas que forma parte de la grilla del Festival de Tango es Noelia Moncada y está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, Alejandra. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte de vuelta. Gracias. Gracias. Bueno, me imagino que con toda la expectativa, porque tu presentación es el próximo viernes. Sí, el viernes a las 20 horas voy a estar presentando un disco que, bueno, empezó hace dos años a hacer un proyecto que se fue desarrollando. Al año siguiente se grabó en vivo y hoy, bueno, y ahora, el viernes próximo se va a presentar. Así que, súper contenta, porque es como la conclusión de una etapa de mucho trabajo, ¿no? Sí, 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 me imagino que es como, bueno, la frutilla del postre, el momento en el que todo ese trabajo de primero elegir canciones, armar los arreglos, bueno, llega el momento en el que eso nace y se presenta al público. Totalmente, sí, un poco la grabación en vivo fue un poco eso también, porque, bueno, queríamos que toda la gente que le gusta la propuesta y que lo venía siguiendo desde el comienzo, bueno, esté presente esa noche y estuvo presente, se grabó frente a un público de, había mil personas en la usina del arte, en el auditorio, estaba lleno y eso quedó registrado en un disco. Así que ahora lo que vamos a hacer es como, yo diría que es como una celebración de que este disco finalmente ya está ahora en las redes, está en todas las plataformas, que también está físico, el disco también, la gente que va a ver el concierto se puede llevar un disco firmado si quiere, así que sí, es un hermoso momento de plasmar un proceso. Bueno, y contame, ¿cómo es la emoción para un artista del tango cuando empieza este momento? Viste que para los futboleros el Mundial de Fútbol es como, bueno, el momento más esperado, el momento en el que se ven los mejores, en el que se reúnen todos, en el que aunque no estés presente en la sede, el que es apasionado por ese deporte lo mira desde su casa y es como una cita. ¿Qué le pasa a los tangueros con el festival? A mí particularmente en esta propuesta que abre el juego, porque no es solo de tango. Exacto. Abre el juego a otras músicas latinoamericanas, a mí lo que me pasa es demasiado. Desde alegría, ansiedad y miedo, todo eso, porque el público que esté ahí va a ser el que viene siguiendo la propuesta y quizás también un cierto público tanguero exclusivamente, que habrá que ver cuán abierto estaría para poder recibir una propuesta que juega un poco con otras músicas de Latinoamérica también. Claro. Así que a mí en particular en este momento me está pasando así como una cierta ansiedad, digamos, y bueno, y voy tratando de transitarla y de que va aliviando, a veces se va subiendo, a veces va bajando, pero bueno, lo importante es recordar el momento en el que uno está en el escenario que ese momento es mágico, porque realmente ahí lo que sucede es la música, entonces ahí ya no se trata de uno, sino como que uno es un medio para que esa música se comunique y pase algo que trasciende a todos, digamos. Claro. Sí, a mí me parece muy valioso esto que vos decías del tanguero, de lo tradicional y del tango relacionado a otros géneros, a otros ritmos. Ese tango tradicional quedó, por supuesto, en el recuerdo de todos porque es un momento de la historia, pero después para que el tango siga vivo tiene que seguir interactuando con lo que pasaba en el presente. Le pasa al tango y le pasa a todos los géneros, le pasa al rock también. Claro, claro, eso sí. Estamos en un momento en el cual las líneas de división de las cosas que definen se empiezan a caer, ¿no? Lo que define hasta acá es hombre, hasta acá es mujer, hasta acá es... Todas esas fronteras como que se fueron, ¿viste? Todas esas fronteras y etiquetas se fueron ablandando porque en algún momento habrán tenido su razón de ser, pero en este ya no la tienen. No, totalmente. Estamos en ese momento y qué bueno que lo estamos hablando porque sí, realmente es muy importante y es re lindo que esté pasando. Yo celebro eso. Aunque también me da vértigo un poco. Y entiendo también, en especial porque empecé con el tango muy chica y aprendí con maestros y aprendí con maestros que trataban de cuidar, digamos, que el tango no se vaya para cualquier lado, que alguien diga que fusiona cumbia y tango y tú dices, ah, bueno, es un tango nuevo porque tú no haces simplemente fusiones y mezclas y qué sé yo, sin un criterio puede estar no haciéndole bien al género porque el género a lo largo del tiempo se va a ir como desarmando en su esencia. Ese es el miedo de los que conservan el género. Los conservan más el tango y quieren que no pase eso. Pero en mi caso, yo siento que en particular es un trabajo como muy medio estudiante. Digamos, como desde que llegué a Buenos Aires en el 2001 hasta que saqué mi disco Marileta como que me conectaba, cantaba con maestros como Garelo, como Emilio Balcarce, la Orquesta Escuela, Ignacio Barchado, la Orquesta del Arranque, canté con orquestas súper tradicionales y aprendí un montón de género y entendía que hasta acá hay canciones y hasta acá no. Pero en algún momento no tiene que permitir. Sí, y yo creo que a los músicos clásicos que son como lo más apegado a un formato más rígido, menos flexible, esos músicos cuando tocan la belleza de la música clásica que me parece suprema, están regidos por esa norma, pero después también esos músicos salen y tocan tango o tocan jazz, tienen como laburos paralelos. Sí, claro, bueno, de hecho en este disco justamente yo lo que siento que lo que estoy haciendo es reunir un montón de otras partes que me habían quedado afuera. Es como eso que decís vos, uno hace un, se pone el traje de una cosa de otra y de otra y yo creo que en Canto Negra como que reunió ese deseo de cantar otras músicas también y de darse permiso y no disfrazarse cada cosa cada vez. Bueno, sí, yo puedo cantar un tango así y también puedo cantar una canción brasileña y también puedo cantar esos son cubanos y sucede esto. Y es realmente muy maravilloso, ese encuentro es muy enriquecedor, ¿no? Sí, es un encuentro con uno, ¿no? Con uno más integral, no tan dividido. Claro, claro que sí. ¿Y quiénes son tus referentes? Digamos, ¿quiénes fueron los que te prendieron la lámpara a decir, bueno, uy, esto me encanta, esto me gusta tanto que es lo que yo quiero hacer en mi vida? Claro, y fueron, fueron habiendo, sí, en el camino distintos y variados. Por ejemplo, cuando era chica mi mamá que vio que inevitablemente iba a ir por el camino del tango dijo, bueno, ya que va, está bien. Entonces escuché la Tana Rinaldi, empecé a escuchar mucho, y eso fue un referente, que el otro día lo estaba recordando a eso, porque la verdad es que me lo había olvidado porque uno de mis referentes principales también fue el polaco Yenice, y como que ese fue el que me recontramarcó, pero la Tana también, porque la escuchábamos un montón en casa. Y de hecho, en un concurso que gané me habían dicho chiquitito como entre paréntesis que me pusieron Rinaldita, porque había una influencia claramente, ¿no? El primer concurso de tango que había hecho a los 16 años. El polaco Yenice, después Rubén Juárez en el tango, que son como cantantes más conectados por ahí con el decir, son cantantes más traseadores, más decidores, me gusta mucho esa línea. Y después, una referente cantante así como arriba de todo es Eli Regina para mí, una cantante increíble, que me inspira constantemente. Sí, ha sido una influencia maravillosa y única para Brasil, pero me parece que para todo el continente y me animo a pensar que para el mundo en general, ¿no? A pesar de que a veces hay lugares a los que los artistas no llegan por cuestiones de difusión y las conocen aquellos que son un poco más inquietos, indagan en la música más allá de las fronteras o de lo que más se difunde en su tierra, ¿no? Sí, eso es como un referente siempre, como realmente, así, es como que van cambiando, después, actualmente me inspiró mucho con Chahuica, por ejemplo. sí, vos sabés que la vi hace unos años cuando vino al Gran Rex, si no me falla la memoria, y tuve la sensación de estar presenciando un concierto como, qué sé yo, alguno de Billie Holiday, ¿no? Alguien que estuviera ahí en la butaca del teatro escuchando a esa mujer que es, que fue única para la historia. Sí, y mi joven, claro. Y esta mujer me dio esa sensación, digo, estoy presenciando algo que va a pasar a la historia. Claro, mirá vos, qué bien. Porque tiene algo distinto, tiene un estilo muy propio, tiene una presencia escénica única. Sí, es como que tiene una sinceridad con lo que le pasa o una capacidad de mostrar así una cuestión interna muy profunda que sin filtro, digamos, que se vuelve apasionante. Sí, tal cual. Sí, porque es alguien que me parece que ha podido en esto de romper fronteras juntar lo artístico con lo personal sin ningún tabú. Claro. Entonces, en escena no es la cantante, es ella misma que canta. Sí. No está en un rol distinto, esa es la sensación que me dio. A mí también, y me gusta mucho eso, me gustan mucho las cantantes que se les dibuja un poco el divismo. Sí, sí, sí. Y justamente que no tengan así como la cosa de la casa. Sí, 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 como la no pose. Ay, sí. Lo creíble, lo genuino. Lo que he hecho eso, sí. Sí, la verdad es que coincido. Me parece que hay determinadas artes donde es incluso más posible, ¿no? Pensaba que por ahí, no sé, una cantante de ópera, aunque sea la número uno, si está interpretando a Madame Butterfly, tiene que ser Madame Butterfly, porque esas son las reglas de ese juego. Pero en esto, las reglas son mostrarse como uno es. Sí, coincido plenamente. De hecho, trabajo, también doy talleres de canto y trabajo mucho desde ahí. Me gusta mucho que todos podamos encontrar ese lugar desde donde ir, que es muy sincero, ¿no? Claro, qué lindo, Noelia. La verdad es que me alegro un montón de charlar con vos. Repetinos, por favor, las coordenadas para no perderse el concierto. Claro, es el próximo viernes, viernes 16 de agosto, 20 horas en la usina del arte, Cafarena 1, en el marco del festival Buenos Aires Tango. Hay que estar dos horas antes como para retirar entradas y una vez que uno retiró su entrada puede darse una vuelta por la usina, que están pasando todo el tiempo cosas ahí en el festival, va a haber una milonga, va a haber de todo, así que no se asusten porque tengan que estar un poquitito antes para sacar entradas. Claro, no es que van a estar aburridos esperando. No, no, claro, va a estar bueno. Y bueno, y es una fecha súper especial porque digamos que de alguna manera todo este proceso cumple un ciclo, como decir, bueno, ok, ya está. Está hecho. estar en ese concierto. Después habrá algunos otros pero no van a tener listos de este, van a ser los primeros discos que se venden firmados, así que está bueno, creo que va a estar lindo. Noelia, te dejo un beso enorme, che, que salga todo muy, muy bien, un gustazo como siempre hablar con vos. Otro para vos. Te despedimos con un poquito de charla. Muchas gracias. Te vamos a despedir con un poquito de tu música. Un beso grande. Gracias, un beso. Chao. Un beso. Cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón. Parece que a tu corazón algún dolor quieres arrancarle. Ya no sales al balcón en las tardes cuando el sol apagabas con tu luz. Bueno, y acá está la música de Noelia Moncada. Pero a propósito del festival de tango, de las múltiples cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, hoy no lo podemos tener en vivo. Los sábados a veces es difícil, ¿no? por cuestiones personales, compromisos. Pero sí pudimos dialogar un ratito con Enrique Abogadro, que es el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, a quien le agradezco siempre la amabilidad de estar presente en el programa, hablando del festival de tango y hablando de otras cuestiones que no son tan coyunturales como esta. Acá la ciudad se viste por dos semanas de tango, pero después hay cosas que se sostienen, que perduran y una de ellas que a mí por lo menos me interesa muchísimo es el pase cultural porque involucra a los jóvenes y cuando vos entrás de joven a esto que es tan maravilloso es disfrutar de la cultura, disfrutar del arte, disfrutar de los espectáculos, nutrirte desde ese lugar, no te vas más. Entonces, que te ayuden cuando las dificultades son muchas para sortear algunas y poder acercarte un chiquitito es muy valioso. Así que acá están los testimonios del ministro Abogadro. Tenemos un festival y un mundial de tango realmente increíble por la enorme diversidad de propuestas. Tenemos 200 actividades, más de 2.000 artistas, 50 sedes, o sea que el festival está cerca de todo el mundo porque está en todos los barrios y la verdad que para nosotros es un evento central porque no solo obviamente es el festival de tango más importante del mundo sino porque que es parte de nuestra identidad. El tango tiene un pasado ilustre, tiene un presente realmente muy muy fértil y por lo tanto también tiene un futuro increíble y el festival es justamente una muestra de eso porque para mí la palabra que lo define es curiosidad. si uno ve la programación lo que se encuentra es con muchísimos cruces, con propuestas arriesgadas, con los clásicos, con los artistas emergentes, así que mi recomendación central es dejarse conquistar por el tango a través del festival, a través del mundial y estar orgulloso de nuestras raíces. Bueno, la obra de apertura del festival realmente fue muy muy emocionante, es una obra de teatro musical, es la primera vez que abre una obra de teatro el festival y el mundial de tango y la verdad es que es una obra excepcional, tiene en escena durante toda la obra a la orquesta de tango de Buenos Aires, una orquesta pública de la cual estamos muy pero muy orgullosos, tiene a grandes intérpretes, entre ellos a Roberto Carnaghi, extraordinario actor y es una obra que de alguna manera justamente habla de la poética de Carlos Gardel pero también del lugar, el Teatro 25 de Mayo es un teatro emblemático de Villurquiza que este año está cumpliendo 90 años y durante todo el año tenemos actividades vinculadas a ese festejo y esta obra de una manera realmente muy muy linda hace referencia a la vez que Carlos Gardel cantó en el 25 de Mayo y que fue dicen la última vez que cantó en Argentina antes de irse de gira, una gira que iba a durar dos años y que iba a terminar de manera trágica en Medellín, así que es una obra que la recomiendo muchísimo que va a seguir después del festival durante cuatro meses no se la pierdan. El Pase Cultural es una de las iniciativas que la verdad estamos más orgullosos de haber puesto en marcha y que tienen que ver directamente con nuestro objetivo principal que es ampliar el acceso a la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Es una tarjeta que está disponible para todos los chicos y chicas de la escuela pública secundaria en la ciudad, también para sus docentes y esta tarjeta que la tienen por supuesto de manera gratuita en la tarjeta lo que reciben además de la tarjeta es, nosotros cargamos dinero en esa tarjeta, en este momento son dos mil pesos por semestre por cada tarjeta y ese dinero solamente lo pueden usar en actividades culturales. Pueden ir al cine, pueden comprarse libros, pueden escuchar música en vivo, pueden ir a museos, cualquier actividad en la medida que sea cultural. El objetivo directo y explícito es que todos tengan la posibilidad de ser protagonistas de la cultura en la ciudad de Buenos Aires y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos una cantidad muy grande de usuarios, ya son casi 10.000 las chicas, los chicos que lo están usando de toda la ciudad, de todos los barrios y es una forma justamente de, en una ciudad donde la cultura tiene un rol tan importante que todos sean protagonistas de la cultura. Además es una forma de quienes hacen cultura no solo nosotros desde lo público sino también los privados saber qué quieren los chicos de 16, de 17, de 18 años y de alguna manera generar propuestas que estén ligadas justamente a esos intereses. Estás escuchando Conexión Show con Ale Peñalba. Bueno y seguimos adelante. Yo les dije que hoy era un programa muy especial, muy atravesado por el Festival de Tango, por las elecciones, las paso que estamos todos con el espíritu puesto mañana en eso que es muy trascendente para nuestra vida ciudadana pero también muy atravesado por nuestra sección Hashtag Destinos. Arrancamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y allí el responsable de la parte de mercados del observatorio y ente turístico de la ciudad de Buenos Aires nos decía que somos muy elegidos por los brasileños. Buenos Aires es la ciudad que eligen para el primer viaje que hacen fuera de Brasil y a raíz de eso la contracara de la moneda nosotros viajando a Brasil. Por eso esta comunicación con una de las personas involucradas en esa mega mega industria turística de Brasil está Susana Villanueva en línea. Hola Susana ¿cómo estás? Alejandra Peñalba soy. Hola Alejandra ¿cómo estás? Gusto de hablar contigo. Soy Tocalla también porque yo soy Susana Alejandra. Muy bien Tocallas entonces. Susana bueno vos trabajas en esa mega industria que es Brasil pero sos de Perú Sí yo nací en Perú pero vivo hace muchos años en Brasil ¿Cuándo hiciste ese cambiazo? Bueno no lo hice yo por mi gusto lo hicieron mis papás que vinieron a vivir a Brasil y no hubo modo Claro y ahí te quedaste es un lugar maravilloso Claro uno va haciendo su vida uno se casa tiene hijos y Brasil es un país que te enamora Es realmente un lugar maravilloso en el que bueno quizás no fue una elección en primera persona pero se echan raíces muy fácilmente en un lugar tan amigable ¿no? como Brasil Completamente mis raíces ahora son en Maceió Claro la ciudad donde yo vivo y considero mi casa Sí y una ciudad que yo tuve el gusto de conocer hace algunos años ya Maceió Maragoyí es un lugar maravilloso y vos allí nos gusta cada tanto meter un poco la sección puntualmente en el que trabaja ¿no? más allá de las opiniones de los funcionarios que son muy valiosas porque tienen una mirada macro del funcionamiento turístico de un lugar de un destino también el trabajo de aquel que es efectivamente el motor de la industria y vos como como representante del Hotel Ponta Verde en Maceió y en su en su contracara o hermano gemelo en Praia 2 francés sos una de esas personas te aclaro que yo soy del Gran Oca Maragoyí trabajo para el Gran Oca sí y Paula es la del Ponta Verde que es mi compañera ah entonces hicimos un cambiazo mirá vos como he metido como he metido la pata bueno estamos hablando de un lugar maravilloso también también porque nosotros estuvimos te digo haciendo un fan tour en el que se visitaron los dos lugares entonces yo acá mezclé los datos pero el Gran Oca lo conozco te digo por curiosidad periodística también y turística y es una referencia extraordinaria ¿no? porque es un lugar así deslumbrante gracias es verdad Macelló y Maragoyí en general son dos lugares muy 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 agradables que el cliente argentino pues los adora de verdad te digo hablo por mí yo soy sospechosa para hablar de Maragoyí pero Macelló también es una ciudad que ha crecido y ha desarrollado mucho y que al cliente argentino pues le encanta claro es un lugar que está a pocas horas es un lugar que tiene una belleza natural increíble no representa un viaje tan agotador como qué sé yo pensar me voy a no sé a las Islas Maldivas estás acá en tres o cuatro horas pero es un destino increíble y los servicios que tiene yo pensaba en el Gran Oca y también salió por así como un tiro errado el Ponta Verde tienen una hotelería tan maravillosa y me imagino que ustedes trabajan muy mancomunadamente este exactamente exactamente inclusive nosotros estamos haciendo un viaje juntas Paula está conmigo no ahora en este momento pero estuvimos en Argentina haciendo lo que tú comentas buscando a las agencias y los operadores en Argentina para capacitarlos del destino y que cada vez más conozcan y eso es una virtud que tienen los brasileños y que vos seguramente vas a entender muy bien porque tu raíz original es de otro lado y nosotros me parece que los argentinos estamos de a poco aprendiendo esto que los brasileños no sé nacieron sabiendo que es trabajar mancomunadamente y ser potencia así como son potencia en el fútbol son potencia absoluta en materia turística tú sabes que la unión hace la fuerza y eso nosotros lo tenemos muy claro inclusive formamos un grupo de hoteles de Macelló Maragogi para exactamente hacer eso porque juntos podemos más juntos estamos aquí hacemos capacitaciones y todo dividido es mejor claro por supuesto este ese trabajo este juntos tira mucho genera una enorme sinergia por eso quizás el error involuntario mío mi productora periodística Mirna estuvo haciendo el fan tour inverso ahora ustedes vinieron a Buenos Aires ella fue hace cosa de un mes y medio dos a Brasil a Macelló y a Maragogi y recorrí un montón de hoteles y la sensación es esa estamos todos unidos todos de la mano y esto si vamos de esta forma camina mejor todo camina mejor lo acabas de decir tú de la mano uno ayuda al otro en equipo todo funciona por lo menos es mi opinión no hay competencia en este momento porque todos tenemos un objetivo común que es que el cliente vaya a visitar Macelló y Maragogi ¿y qué se encuentra el que va? ¿con qué se encuentra? ¿con qué playa? ¿con qué clima? ¿con qué actividades? tú sabes que el nordeste de Brasil en general y Macelló y Maragogi que son los lugares particulares tenemos verano el año y todo nosotros no tenemos invierno la única diferencia es la lluvia un poco en los meses de julio y agosto pero la temperatura baja así mínimo a 24-23 grados o sea nunca tenemos frío la gente se va a encontrar con Macelló una ciudad súper desarrollada que ha habido una gran revolución en todo lo que es la costanera de Macelló y Maragogi cada vez también desarrollándose más claro el nordeste yo en ese viaje que hice justamente tuve un mes y aproveché para estar en Natal unos días un poquito en Fortaleza para llegar hasta Jericoacuara y hacer en la etapa final 10 días en Maragogi en Macelló y te quedás deslumbrado porque en el momento en el que vayas no hay no hay no hay temperaturas este frías no hay días en los que no te aparezca un buen sol no de verdad que es impresionante yo siempre le agradezco a Dios porque nosotros tenemos un pedazo del paraíso las playas de Maragogi pues que te puedo decir la marea baja tienes piletas en el medio del mar eso no las encuentras en ningún lugar del mundo yo sé que la marea puede bajar en otros lugares pero lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie el color del mar es una esmeralda con un azul que no sé qué tono es pero es algo a mí me fascina yo lo miro y digo Dios mío qué cosa más linda hiciste tú aquí es verdad sinceramente cuando uno está en esos lugares la emoción que siente por la por la belleza de la de la naturaleza no no encontrás muchas palabras para para describirlo es una cuestión de de emoción exactamente emoción esa es la palabra muy grande y el pasajero cuando llega a esos lugares además de tener una naturaleza muy bonita pues tiene estructura hotelera hoy día tanto en Maragogi y como Maselló esa es una es una característica que los brasileños desarrollaron muy bien porque la naturaleza las playas que tiene Brasil y lo destaco porque hay otras cuestiones en Brasil hay mucha cultura hay un Brasil histórico hay un Brasil de ciudades muy potentes pero el que elige playa en Brasil tiene unas playas maravillosas pero después le han puesto hotelería le han puesto infraestructura infraestructura además para todos los bolsillos porque bueno vos hablás en nombre del Gran Oca pero quizás hay otro que va y disfruta con esta mirada enmancomunada de un Maragogi y tiene otro presupuesto pero también está incluido y está con la posibilidad disfrutarlo exactamente tú imagínate que en Maragogi tú tienes yo también soy directora del convenio de Maragogi entonces nosotros además de divulgar el Gran Oca tenemos que divulgar lo que tiene Maragogi a ofrecer y si tienes posadas tienes hoteles tienes para todos los bolsillos como lo has mencionado tú y todos los perfiles también el cliente solo quiere con desayuno quiere con desayuno y cena y quiere con Oly Inclusive que sería nuestra opción y en Maseyo pues ya lo sabes Maseyo tienes opciones de 5 estrellas como opciones de 3 estrellas y todo muy próximo al mar claro y ahí están distinguidos que se yo los chicos que van universitarios y hacen su primera escapada con quizás el bolsillo un poco más flaco pero con ganas de disfrutar y el Oly Inclusive como el de ustedes con mucha facilidad para la familia para el que va con chicos todavía en edad pequeña y si no tenés infraestructura el descanso es difícil que sería mi caso por ejemplo por eso te digo los que van en la primera el primer viaje viajes de egresados antes en Maragoyí también se trabajó mucho con eso en Maseyo se trabaja todavía con esos viajes desde el primer viaje de jóvenes también hay y familias pues Maragoyí es el destino de las familias de los mieleros y de la gente grande también tenemos muchos grupos de gente grande eso es muy importante también ¿no? el turismo el turismo para aquellos que bueno que quizás están más grandes quizás ya se jubilaron de la actividad cotidiana pero que están en plena forma para viajar que quizás necesitan alguna situación un poco más fácil más cómoda para el tránsito dentro de un complejo hotelero pero que de ninguna manera están para quedarse en casa en reposo jamás jamás hoy día la mayor edad que se le llama es una persona muy joven hoy día 60, 70, 80 años todavía están muy participativos y en el hotel tenemos actividades exclusivas para ese grupo de edad y se divierten horrores a veces mucho más que los jóvenes esos seniors yo a veces veo los viajes que por ahí uno está los que estamos en edad de criar hijos chicos las parejas estamos cansadas yo te digo viajé mucho con mi marido de hecho ese viaje que hicimos a Brasil tan largo estábamos los dos solos pero después en esta etapa con chicos uno está cansado el cuerpo lo siente y mirás los seniors de las mesas vecinas y están disfrutando a pleno a pleno te lo digo a pleno a pleno a veces todo el mundo hasta los animadores están cansados y los señores están ahí queriendo más fiesta que bueno y vos nos decías no hay un momento de temporada alta desde el punto de vista climático porque tienen un clima que los beneficia siempre pero cuáles son en el año las fechas del calendario que vos destacarías no sé el carnaval las fiestas nosotros consideramos alta temporada a partir de navidad hasta carnavales siempre y después la semana santa pero no tanto como el resto del año y lo demás es todo el resto del año baja temporada y en rango de precios más o menos en general digo pensando en el Gran Oca de Maragoyí que es All Inclusive que es Resort con todo tener una referencia pero también si vos estás en contacto con el resto de la industria más o menos por dónde andaría en un hotel con tres estrellas qué inversión uno tiene que calcular en Macelló los hoteles tres estrellas los vas a encontrar alrededor de 40 dólares aproximadamente con desayuno y bueno pues un All Inclusive alrededor de 200 dólares más o menos en la baja temporada y en alta temporada te puede llegar a un poquito más como 300 dólares y en Macelló tienes muy buena oferta de tres estrellas y dependiendo de la época del año también puedes encontrar promociones claro y respecto de All Inclusive para todo lo que está incluido que es todo los números si uno puede acceder en definitiva estás haciendo una buena inversión porque tenés todo resuelto en las familias principalmente a las que les gusta ya tener todo resuelto y no tener que estar buscando todavía tener que comprar algo y más y ya salir con el paquete cerrado y sabiendo lo que van a pagar y ese es el All Inclusive claro además está muy bueno eso vos sabés que de alguna manera fijaste un número lo gastaste lo pagaste pero que después el gasto allá baja porque no estás transitando en la ciudad no tenés que moverte no solo no descansás sino que no te aparecen otros gastos porque ese ese periodo de descanso esa forma de turismo en la que vos te alojas en un lugar y te quedás no te moves más nosotros nos hemos dado cuenta cada vez más que el argentino busca el All Inclusive exactamente porque ya sabe ya previó cuánto va a gastar y no tiene imprevistos ¿entiendes? entonces cada año tenemos mucho más gente que busca All Inclusive claro nosotros te digo que para imprevistos ya estamos hechos tenemos tantos imprevistos todo el año en nuestra vida que está bueno ir a un lugar donde esté todo previsto y uno se dedique solo a disfrutar a relajarse que está bien merecido yo creo que no no es este no es un placer no es un gasto sino es una inversión y un derecho disfrutar de esos días de descanso claro y también principalmente cuando tú tienes aquí también la oscilación del cambio cuando ya lo pagaste ya sabes que eso es lo que vas a pagar y nada más claro eso está muy bueno ¿podemos pedirte una referencia online donde encontrarlos? en relación a operadoras ¿te refieres? no y al Gran Oca alguna web que vos quieras pasar como para ir directo a mirar lo que a uno le interese bueno tenemos la página del hotel que está dentro de la página de Oca Hoteles es nuestra matriz porque somos una cadena española y en la página de Oca Hoteles tienes ahí o el Gran Oca Maragogi y la página de los hoteles Punta Verde que también la voy a avisar de mi amiga es www.hotels.verde.com.br bueno hoy hicimos el doblete hicimos las dos charlas en paralelo te ayudé a mi amiga también ya ves que aquí somos ha sido un poco vocera también Susana encantada de verdad sé que hiciste un esfuerzo porque estás en Montevideo en este momento así que de puertas abiertas siempre como ustedes nos reciben a nosotros acá sos bienvenida también muchísimas gracias lo que necesiten ustedes también si después quieren entrevistar a algún otro compañero de algún otro hotel está previsto para la semana próxima te mando el abrazo enorme de siempre muchas gracias le quiero agradecer a Oscar que nos ayudó con esta reunión Oscar Juárez de Principios que trabaja muy bien desde Buenos Aires con todo Brasil y es un hombre gran conocedor te dejo un beso enorme muchísimas gracias un beso para todos ustedes hasta la próxima bueno y así con el clima del mar y el olorcito de la playa de Brasil levantamos campamento que tengan un gran fin de semana mañana nos espera un domingo muy importante hasta la próxima auspicio este programa Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo porque ahora Movistar también es televisión internet en tu casa y teléfono fijo tenemos cada vez más para conectarnos Movistar elegí todo el monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor para saber cómo cuidarte entra a buenosaires.gov.ar barra salud Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires en personal Fiber Telecable Edición creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo personal Fiber Telecable Edición con voz a donde quieras llegar comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a KDMAD